¡Suscríbete! 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 ¡Es un obrigado, tranquilo, que nos va batalhando y batalhando! Y es encachadito, ahora sí sabemos qué es urdo. ¡Desde estar así más los ratos sin saber el que está mal. Hola, queremos que nos cierren. Aunque seguramente consciente de la defensa... Se lleva a costa, en su ser interior, todo el apoyo y la energía de todos los que estamos presentes en esta carrera rural de Tránsito. Ojalá prontito vuelvan a tener allí nomás y lo tengamos en arroz, como casi siempre, siempre acontece en este tipo de actividades.